Agricultor, en Agrosaporte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Agrosafor. Agrosafor. aplicar. älje. Pro investir. Usafor. ¡Suscríbete al canal! Per una part, podríem dir, passió per les motos i també parlarem de benestar animal des de tavernes. Anem per parts. El primer contingut. Anem a escoltar una entrevista que la raó de ser d'aquesta entrevista tot arrenca amb una foto que es va fer viral de Valentino Rossi amb el logo de Motoclub Gandia darrere d'ell. Així és que això ha dut el nostre company Marco Oliva a parlar amb una jove apassionada del món de les motos i que s'explica un poc aquesta experiència. Allí està. Així és, Dani. Així està el cartell de l'entrada al municipi de Tabúlia on, precisament, com veureu en aquesta zona, està la pegatina del Motoclub Gandia, tant en gran com en xicotet. Un altre sí. I aquest és el cartell que hi ha original, ahir a l'entrada del poble, i que després passaria amb un vinil molt més gran a l'estor que va obrir a la tenda, que va obrir també el propi Valentino Rossi al municipi de Tabúlia, al municipi del nord d'Itàlia. I per què, la gran pregunta és, per què arriba el Motoclub Gandia a Tabúlia i per què uneix Valentino Rossi a la nostra ciutat? Doncs, evidentment, la gran raó està amb nosaltres. Per una banda, Mari Carmen Miret, membre també del Motoclub Gandia, molt bona vesprada. Bona vesprada. I, evidentment, José María Hernáiz, que el coneixem més que de sobra a la nostra casa i que també és membre del Motoclub. Moltes bones tardes. Hola, bones tardes. Bueno, a contar-me, Mari Carmen, ¿cómo nace todo esto de que pueda haber una relación entre Gandia y el gran nueve veces campeón del mundo Valentino Rossi? Pues, nada, un día cenando allí en el Motoclub decidimos, sí, sí, vamos a ver si Valentino lo traemos para el Porrat de Beniopa, como antes se hacían las carreras en el Porrat y tal. Y, nada, tenemos un amigo que es italiano, tres veces campeón del mundo, que ha venido a esas carreras varias veces. Y, nada, me pongo en contacto con él, me da el número de Graciano Rossi. ¿Su padre? Su padre, sí, sí, su padre. Y, nada, le llamo, hablo con él, digo, tal día vamos, vale, perfecto. Y en su día la ejecutiva, el presidente que era Miquel Ruano, Hernáiz, mi marido y yo, Camín. En dirección a Tabulia, a un rancho, ¿no?, que tiene... No, no, no. Vamos a la pizzería, que quede con él allí, con un Graciano Rossi, y hablar. Hablar para proponerle que si podían venir los dos a hacer una exhibición y tal. Sí, porque él estaba de carreras, entonces no podía estar allí con nosotros en aquel momento. Claro, porque estamos hablando que esto no es de hace dos días, esto ya era algunos añitos, claro. Esto hace en el 2013, en marzo del 2013. Hace prácticamente nueve años que se toman los primeros contactos con la familia, digamos, con el padre en este caso, de Valentino Rossi, para poder tener esa posible relación de que viniese a Gandía. Por suerte todavía, por mala suerte, todavía no ha podido pasar, a ver si en algún momento puede venir, ojalá. Pero finalmente, bueno, por lo que veo, esto es una de las muestras de que es efectivamente así, y vosotros ponéis la pegatina, entiendo, en la entrada de Tabulia, contadme. A ver, ahí se habla, yo estoy una hora aproximadamente hablando con él, esto y lo otro, y quedamos, y cuando nos vamos nos invita al ranch, que había comprado en el 2011 junto a Valentino Rossi, y nos invita, y nosotros nos vamos a visitarlo, entonces no era nada, José María, entonces estaba por restaurar. Era una especie de circuito, pero de arena y tierra y todo esto, que es donde derrapan y todo, y estaba, claro, parecía un rancho, pero muy antiguo. Y nada, y nos vamos. Ese mismo año, volvemos para el GP, con mi padre, Juan Miret, alias Tarzán, que es socio y fundador del Motoclugandía, y ponemos en la entrada las pegatinas. Las pegatinas que podemos ver aquí. Sí. Y esa y esa. Ahí están, se ven perfectamente, la verdad. Ahí es como la gente inmortaliza el momento, esto, ¿vale? Se hacen la foto, esto, lo otro. Porque esto es el, a priori, ahora seguimos un momento con la cronología, esto es el típico cartel de entrada al pueblo, ¿no entiendes? La placa de entrada, cuando entras a un pueblo, como entonces en Berreguato, todo en Gandía o... Ese es el de Tabulia. Ese es el de Tabulia. Y aquí entiendo que es tradición, por lo que se puede ver, ¿no? Que todo el mundo cuando va a Tabulia, sobre todo, pues me imagino que todos los fans de Valentino Rossi, es pues eso, que dejen su firma, su pegatina y demás, ¿no? Entiendo. Sí, sí, sí. Eso es, es... Y vosotros lo ponéis también, exacto. Y vosotros lo ponéis también, por lo que ve. Sí, nosotros lo ponemos y... Y la casualidad es que cuando están las dos pegatinas, que se pueden observar aquí del Motoclub Gandía, él utiliza esto, ¿no? O desde el club de fans, cuéntanos, ¿cómo sigue todo esto? Él va cambiando porque las... Hay placas por todas las entradas del pueblo, ¿vale? Hay varias. Y cada... Cuando está llena, la cambia. Claro. Y las quita y pone otra en blanco, ¿vale? Cuando abre... Cuando... Esa justamente la pone donde tiene el club de fans, la tienda, la pizzería, heladería, todo. La pone ahí en un arco y la gente, ahora se hace la foto, ahí. También porque va directamente a lo que es el recinto de todo. La verdad que es impresionante la casualidad, ¿no? Porque podrían haber cambiado a una placa blanca, de nuevo y haber hecho el vinilo y el inicio con cualquier otra foto, con cualquier otra placa, pero la casualidad es que es esta, claro. Haber salido el motoclub un día, que hubiera salido otro, pero sin embargo él nos tenía amor, sobre todo, sobre todo mucho amor aquí a la chiquilla, ¿eh? Imagino que es especial para vosotros, ¿no? Que se haya utilizado esta imagen. Sí, a ver, esto sale, como pone ahí, es el fan club oficial de Valentino Rossi, y sale junto a una camiseta, un imán de la nevera, y una, y el carnet del club de fan. Especial, muy especial, muy especial, sí. Imagino que para una fan, como eres tú, completa y total de Valentino Rossi, no de ahora, si no iba, mira, la número uno nos dice, una fan completa, bueno, del mayor, la mayor leyenda del motociclismo del mundo, que justo se haya creado la imagen del club de fans, a través de un momento muy especial para ti, me imagino que eso para ti te llena, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, me llena, y es, para mí es un honor, porque realmente es, a mí me... Es muy emocionante, estoy seguro. José María, cuéntanos, porque nos contaba Mari Carmen que fuisteis, ¿no? A Tabulia, estuvisteis allí, ¿cómo fue aquella experiencia por Tabulia? Aquella experiencia fue bárbara, porque estuvimos también con el Piero Pablo Bianchi, que es un también mundial del motociclismo, y estuvimos por allí con ellos, de comidas, de cenas y tal, y luego cuando fuimos allí al pueblo, pues imagínate visitar un pueblo que tú no conoces de nada, pero que es de la leyenda número uno del mundo, entonces, claro, él no tuvimos la suerte de que estuviera con nosotros, pero sí su padre, y entonces ella, que es la auténtica de Valentino Rossi, pues entonces fue la que nos metió en todos los sitios, y nos llevó ahí, o sea, que ella es la número uno, la importante, y entonces, pues todos nosotros íbamos, pues imagínate. Yo entiendo que Tabulia debe ser un poco como un parque temático de Valentino Rossi, ¿no? Prácticamente, porque debe estar lleno de imágenes de él. Cuando llega el GP de Misano, de San Marino, las palmeras, los quitamiedos, todo es un 46, todo, y hay un año, espérate José María, es que lo he estado... Están los cafés. Sí, los cafés con el 46. Con los tapitos de café. Y hay un año que pone la Yamaha en el pueblo, porque aquello es un espectáculo, pone la Yamaha en el pueblo, y está detrás de la Yamaha este cartel, esto del fan club. Entonces, no ha salido de ahora, ha salido de hace muchos años en atrás, ¿vale? Creo que fue en el 2015, por ahí, dos mil... Sí, por ahí salió. Es verdad que podemos ver en algunos lugares, ¿no? Que ponen 2014, 2016, he visto por aquí también, 2015, claro, es que eso demuestra, bueno, que por aquella época fue cuando se pegaría todas estas pegatinas y las firmas, etcétera, y que además, desde aquel momento, que esto ha permanecido ya fijo, ¿no? Incluso hasta poner, que es lo que, como ha trascendido también esto, ese vinilo dentro de la tienda nueva de Valentino Rosso, que se habla en tabulia, y que eso ya sí que va a quedar para completamente, para siempre. Espero, espero. Bueno, a lo mejor hace algún día una renovación, pero no será en breve, obviamente. Hace cosa de un mes, un mes y medio que la ha inaugurado, la tienda. Bueno, ¿y cuándo vais a volver por allí? Porque me imagino que era lo que tenéis, es ganas de volver, y ver la tienda, y ver el vinilo. Bueno, pues yo he estado ahora en mayo, porque hice 46 años, y cómo no, he celebrado allí. El gran número. Vale, pero sí, el próximo año, como cada año que hemos podido, volveremos. Y tú, José María, cuéntame, ¿cuándo te vas para Tabulia? El próximo viaje que vaya ya tengo que ir yo también. ¿Te metes en la malet? Sí, seguro. Y luego lo que trataremos es todavía, supongo que cada vez se podrá conseguir algún día de poder traerlo aquí a Gandía, al motoglub, y enseñarle nuestro club, y enseñarle la zona a Gandía y todo esto. Claro, sí, ya la próxima vez nos entrevistáis junto con él. Ojalá, 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 estaría la verdad que muy bien. Y así es como, así es, Dani, como es conseguir que Gandía, y el 9 veces campeón del mundo, y evidentemente mejor pilot de todos los tiempos del motociclismo, estiguen units, seguro que para siempre. Bueno, la verdad es que Marc, y ya que vorel, que ha dado de sí, ¿no?, esa foto de Valentino Rossi con el logo de motoclub Gandía a las suaves esquinas. Posemos el punto de la banda, porque ahora, ustedes saben realmente en qué trabaja, es trabaja desde una regidoria de bienestar animal en un ajuntamiento. Estem hablando de un área municipal cada vez más presente en los consistores, afortunadamente. Entonces, la nuestra compañía, Ana Llopis, nos pone un ejemplo y por eso se ha ido a Tavernes de la Veidigna para hablarnos de esa regidoria de bienestar animal. Escoltemos. Hola, Dani, hemos vingut fins a la reguarda de la policía local de Tavernes de la Veidigna para conocer cómo funciona una unitad muy especial, la Unidad de Bienestar Animal. Y por eso contemos nosotros a la regidora de bienestar animal, Mónica Palomares, y el regidor y tenemos alcalde, José Gáser, regidor responsable de Seguretat Ciudadana. Muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias. De cómo va surgir esta iniciativa de tener una unitad especial de bienestar animal en la policía local? Bueno, pues, en esta legislatura vam crear la regidoria d'animals, que estiguen que estiguen en els animals sensats, que porten el seu xip, tinen-se d'animals perillosos, també tractem actuacions específiques en tema de maltracte animal, abandonament, etc. i tota esta gestión la fan a banda de totes las patrullas que están formadas i tenen les seues tasques ordinàries. Tenim també una gente especializada que fa el seguiment d'aquests casos més específics i més problemàtics. Una qüestió curiosa és el protocol que teniu en el cas que trobeu un animal perdut, no? No, més que un protocol és com una guia d'actuació de la policia. De fet, la regidoria de benestar animal i la policia local treballen de forma coordinada per poder portar endavant polítiques de tenència responsable i de compliment de l'ordenança i de la llei de benestar animal. Per exemple, teniu un espai no reservat per als animals en la de guarda. En l'últim cas ha estat fins a tres dies, no? Un animal. Sí, bueno, així tenim un lloc que hem habilitat perquè en el cas que vinga un gos o bé perdut o bé abandonat pugui estar 24 hores, 48 hores fins que aparegui el propietari. Això és l'esperança que tenim, pensem que és la forma més ràpida que aquest gos pugui tornar a la seva família és que estigui ací, s'intenta localitzar el propietari sempre i quan el gos porta xip, però això fem moltes campanyes de conscienciació, moltes campanyes de tenència responsable de la importància de portar el xip per poder localitzar de la forma més ràpida el seu propietari. També ha hagut fa poquet un cas de maltractament que em compteu que ha sigut molt ràpida l'actuació. Sí, de fet va ser una actuació molt ràpida i impecable per part de la gent responsable del benestar animal la qual en apenes dues hores des que va rebre l'avís d'un veí que n'hi hava sospita de maltracte animal perquè recordem que no un maltracte sol és quan hi ha dolor físic. És a dir, quan un gos no rep l'alimentació necessària, un lloc habilitat per poder dormir, per poder refugiar-se del fred, del sol, això és maltracte, és maltracte psicològic. Per tant, la gent va fer una actuació ràpida i impecable i en menys de dues hores de forma voluntària va poder requisar l'animal i en menys de dues hores i aquest animal estava en el veterinari i ara està en una casa d'acollida. Un altre exemple va ser el rescat d'una rabosa. Sí, van tindre l'avís que hi havia una rabosa que estava ofegant-se en el canal de defensa i tant la Guàrdia Civil com la policia local van actuar de manera coordinada per rescatar l'animalet que no s'ofegara i després poder-la acollir així va estar així un temps mentre el centre de tractament d'espècies va poder acudir per donar-li el tractament i la recuperació que li corresponia. Són sols exemples perquè veiem que són moltes no les actuacions? Sí, la veritat és que des que s'ha creat aquesta unitat ens hem adonat que pràcticament setmanalment tenim alguna intervenció inclús a vegades més d'una intervenció en temes de benestar animal i això fa que també puguem fer aquest treball coordinat aquest tractament específic aquesta pedagogia també ens coordinem molt amb l'associació animalista de tavernes que som voluntàries i que fan un treball espectacular i això fa que com ha dit Mònica la regidora de tavernes s'hagi convertit en un referent en el tema del benestar animal ara tenim el projecte mancomunat del refugi que ens hem agrupat 54 municipis de les comarques de la Ribera Alta la Ribera Baixa i la Safor i de fet un dels refugis hi haurà dos refugis per a prestar tot el servei mancomunat i un dels refugis estarà a tavernes perquè l'Ajuntament de tavernes ha cedit una parcel·la de 3.500 metres per a que es construïs aquest refugi aquest nucli zoològic on es farà tot el tractament integral dels animals que puguen ser abandonats per a intentar també tractar-los cuidar-los i introduir-los també de cara a les famílies que puguen adoptar-los i tot això supervisat per veterinaris i dirigit per veterinaris un refugi que també tindrà altres funcions perquè també pedagògic no? Sí és a més és un gran projecte va més enllà no sols es dedicarà a la recollida dels animals abandonats sinó que també tindran aules de formació aules per a fer xerrades en els centres educatius es destinaran molts esforços a l'acolliment en famílies es faran campanyes d'adopció es faran campanyes d'estil·lització de gas de carrer n'hi haurà zones d'esbarjos pels animals en ombra perquè tinguin ombra una zona per refrescar-se n'hi haurà un quiròfan el veterinari zones d'aïllament en el cas d'enfermetats contagioses vull dir és un projecte molt bonic que realment jo tinc molta il·lusió que això es posi ja en marxa de fet ja estem en un punt prou avançat però bueno aquestes coses costen molt molt de temps i molts de tràmits però jo estic molt il·licionada en el projecte Seixar ja més o més una data de quan podria començar bé en estos moments tenim ja els projectes de construcció dels dos edificis el de l'Alcudi i el de Tavernes està gestionant les mancomunitats la de l'Asafort la de la Ribera i el Consorci de la Ribera i la idea és que durant el 2023 es facin tots els tràmits de finançament de les dues edificacions estem parlant d'una inversió de vora dos milions d'euros en els dos refugis les instal·lacions tot el perquè fan falta compra de vehicles etcètera i al llarg de 2023 i principi de 2024 és quan es licitaria i es construirien els dos edificis on estiguen els edificis construïts s'implantaria la prestació del servei per a 54 municipis que ens hem agrupat que hi ha tots els municipis que s'han adherit al servei han pres els seus acords plenaris i el seu compromís de permanència en el servei com a mínim de 10 anys un projecte ambiciós però també han vist les altres actuacions que s'han fet des de la regidoria i valentes com el fet de prohibir els baus a taverna Sí Sabíem que era una decisió difícil una decisió complicada que portaria molt de debat en el carrer però bueno al final pensem que era la línia en la que nosaltres estem treballant des de la creació de la regidoria de benestar animal i pensem que era una decisió encertada Molt bé moltíssimes gràcies per atendre's i a continuar treballant per els animals Moltes gràcies a vosaltres Moltes gràcies i a seguir Bueno La veritat és que curiós i com dèiem afortunadament o cada vegada més els ajuntaments que instauren la regidoria de benestar animal Molt de treball i ja hem vist el que es contava la nostra companya no llopis des de taverna Després ens posem el punt final Des d'ací des de l'hotel en Spa RH Bairen de primera línia de la platja Moltes gràcies per acompanyar-nos i ens esperem en el pròxim programa Agricultor Enagrosaforte Asesoramos sobre los tratamientos más adecuados Plagues abonos ecológicos todo tipo de sustratos Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas Consulta sobre tratamientos para plagas Los mejores abonos ecológicos Somos distribuidores exclusivos de rocinante Tu escudo contra los ácaros Que potencia la actividad biológica Reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos Y de gesta La mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado Lista para su uso Desecación de varetas Tenemos todo tipo de herramientas para el campo También tenemos plantones de naranjos frutales plantas hortícolas plantas tropicales aguacates previa reserva AgroSafor Calle Palmera Polígono Industrial de Minamar Teléfono 96 280 2087 AgroSafor La solución a tus tierras y tus cosechas sanas AgroSafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor La solución La solución La solución Gracias por ver el video.